Chavo, 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 chavo ¿Claude? ¡Claude, güey! ¡Claude! ¡Claude! ¡Claude, güey! No sé quién dice eso, güey. ¿Quién sabe quién lo decía, güey? Ni yo, güey. ¿Quién sabe, güey, verdad? ¿Quién sabe? No, güey. ¿Quién sabe, güey? Se dice Claude, ¿no? Claudecito, güey. Claudecito, güey. Claude, Claude. El más adorable de los personajes del Smash. ¿Claude? No, no es cierto. Obviamente no, güey. Se ve bien chido, nada más. ¡Claude! ¿Quién, Claude? ¡Claude! ¿Sabes por qué me gusta comentar contigo, cabrón? ¿No te gusta? ¿Por qué me gusta comentar contigo? ¡Ah, está bien! ¡Ah, eso es todo! ¿Y le pegó del lado en el cual la hipbox no estaba activa? Exacto. ¡Mista! 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 ¡Ja, ja! ¡Claude, güey, mista! ¡Ja, ja, ja! ¿Vuelto bajo Kraft? ¡Casa! Me sorprende que no lo haya hecho. Como que en las vallas hay veces en las que no se preocupan por hacer el DI correcto para ciertos setups. Pero usted es estúpida. ¿Por qué? Porque no tienen tanta desventaja. ¿Por qué? No sé. No se le quita, güey, así. ¿Quieres romper mi funda? No, eso no se le quita, güey, así. Es una sola funda, güey. Está bien chamba tu funda, güey. Sí está horrible, güey, pero estaba barato. ¿Cuánto? Como... 200 pesos. No. No. Y venía con una mica. Después me la compré. Y ya se va y no se alcanza a recuperar. Un 1 a 0. Inmediatamente Brian empezando el primer juego. ¿Briyan? Digo, Yaris. Yaris ha subido de nivel impresionantemente. ¿Sí o qué? Sí, es para cargar tu teléfono. Sí, sí, sí. Eso te iba a decir. Es como pila extra. Ajá. No. No, está pesadísimo esta... No supone, güey. Sí, güey. A ver. A ver quién habló. Mientras Leo está ocupado revisando sus redes sociales. Y no cumpliendo con sus responsabilidades en el stream. ¿Es una nena? Ya me acontentó, no hay pedo. Ya me acontentó. ¡A huevo! Somos hombres o payasos, amigo. Somos comentaristas. Somos comentaristas, chingues madre. Eche, Roy, me caes chido. No sé por qué. No sé por qué diablos también me caes chido. No sé por qué diablos se fue a Rob. No sé por qué diablos yo te cago chido. Soy la mierda, eh. Eeeh. No, güey. Obviamente me caes chido. Pero no sé por qué diablos se fue a Rob. Yo creo que porque dices, si Big Boss le gana, yo le puedo ganar. A veces son cosas de los matchups que las personas no saben demasiado bien. He visto muchas veces que Yaris le gana a Big Boss, pero también he visto que muchas veces Big Boss le gana a Yaris. Entonces, yo creo que eso se está aprovechando de que Yaris no conoce tan bien el matchup. Y es una... Aunque es un poquito tonto porque creo que sí lo conoce. Es una historia... Es claro que lo conoce porque juega con Big Boss. Sin embargo, le cuestan un poco más esos matchups en los cuales los personajes están más basados en grabs. Y es justo lo que vemos. Esa clase de conversiones son las que le dificultan tanto la vida a Yaris. Si no bien necesariamente Bayonetta. Realmente... A Yaris como jugador. Yaris ha mejorado bastante. Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo ha jugado. Antes iba bastante para el juego del club. Todos han mejorado. Yo no. Bien y juego. Bueno, tú eres un comentarista. Sí, pero yo ya no juego así. Es como si D1 llegara y me dijera, voy a ser el mejor de última vez. Residerte. Tú eres el mejor comentarista. Jaja. Gracias, viejo. De México, eh. Gracias de tu corazón. Algún día te va a tocar y... Te van a contratar. Quiero ir a agencias. Quiero ir a agencias. ¿A narrar? Sí, voy a esta semana a sacar mi pasaporte y mi visa. ¿Y a narrar? Si puedo conseguir. Voy a ver si consigo el contacto. Porque conozco a Evan y a varios güeyes de allá. Diles. Obviamente debes practicarte un mes pasado de verga. Ah, sí. O sea, no tengo malignas. Pero yo creo que iré a comentar Melis. O bueno, y Ultimate. Sí, sí va a hacer falta. Sí, porque en Ultimate va a haber muchos más viewers. En los primeros... Mínimo el primer año de Ultimate, si es que no se muere Melis... Va a dominar, va a dominar. Va a dominar. Melis no se va a dominar. Melis no se va a dominar nunca, pero... Pero... Ultimate va a tener más viewers. Yo siento. Porque se van a juntar la gente. Exacto. Porque ahora ya no está el de... ¡Ay! Trash, güey! Ya está el de... El de Ultimate Trash. Yo juego más... Yo juego más... Yo juego más Melis, la verdad. Soy más melero. Pero... Y se lo lleva otra vez, ¿no? No hubo un día ahí. Y esa madre, de hecho, sí le puede sobrevivir hasta bastante porcentaje. ¡Exacto! ¡Y consigue! ¡Consigue el combo! Salió. Subió hasta arribota, güey. Pero hasta arriba también se lo lleva el Opsmash. Con esos jets. Sacándole toda la maquinaria. Presumiendole el motor. Xlum forzó ese juego, eh, porque ya se lo habían llevado. Y se va a quedar con Rob. Y se va a quedar con Rob. Ahora, en... En Dreamland también tiene Jank. Rob tiene bastante Jank. Rob tiene bastante Jank. ¿Tú antes las hablas? Super sí, güey. No, todas, güey. Todo Super sí. ¡No mames! ¡No mames! ¡No seas cómodo! No, y tengo mucho más, güey. Discord, Facebook, Instagram. ¡No seas mamón, güey! Esas son las que más tengo. ¡Punche le amo! Y Twitter. Me quedo loco. Ah, güey. En Twitter un chingo, güey. ¿Sí? Sí, güey. Super sí, güey. Doblemente sí. Estoy loco, güey. ¿Qué clase de conversión va a sacar de esto? Y por poco se lo lleva ese cohetito. ¿Liso? Y voló a Bayoneta con el rayo láser. Güey, te sale igualito la voz de Benito Bodoque, güey. ¿Sí? Sí, güey, sí te sale, güey. Esa es la voz de Benito Bodoque, el de Don Gato, güey. ¿Ya lo emparejó en porcentaje? Ya lo emparejó, pero ahorita con el Witch Time... No va a querer entrar. Con un tiempo de brujas. ¡Saguaruto! Esa vez vi... Vi un meme en Twitter. Que decía... Era un Rob. Y decía... ¿Mi hijo? ¡Uh! No hay tiempo para memes, pero sí para Spikes. Que decía... Ve, ve, hijo mío. Y votaba su Jairo y dice... Juega el neutral por mí. Como la Rosalí, como la Luma. Sí, exacto. Pero con Rob. Son re puto los que juegan Luma... Los que juegan Rosalina y Rob. There I said it. De Xlong no te lo voy a negar. There I said it. There I said it. No se rinde Yaris... Y... Ya casi... No sale... No sale... No sale a hacerle... El Edge Guard. Como lo debería de hacer. Sigue consiguiendo mucho daño. Desesperándose cayendo con ese Dive Kick. ¡Oh! Un buen amigo Big Boss. Que respondemos que Big Boss llegó tarde y eso le provocó a Zed DQ. ¿Losers? Bueno, DQ the Winners. Y ahorita... Hasta que se topó con Xlong consiguiendo un noveno lugar. Pero al parecer Xlong se toma muy en serio esa amistad. Sacando el Rob por la casa, por la raza. Ya debería... ¿Qué? No puedo creer que Xlong sobrevivió esa cosa. O sea... No es tan fuerte. Realmente... El Warthrow de Bayonetta no es tan fuerte. Pero no puedo creer lo maldita mente pesado que es Rob. Sí, güey. Cualquier mono se hubiera muerto ahí. Sí. Sí. O sea, cualquier mono más ligero se hubiera muerto. Está... Está riesgoso. Aún lo puede... Aún lo puede secuestrar. Ese daño es donde Bayonetta más loca se pone, güey. ¿Te imaginas qué? Porque el Rage se acomoda. No tiene... Bueno, aparte de que no tiene Rage, pero de todas maneras se te sube un poquito el Knockman. Puedes hacer un poquito mejor los combos. Sí. Sí. Aparte que están así frescos, ¿no? Y con una hardbox tan grande como la de Rob. Sí. Comida para combos. Algo que Bayonetta va a disfrutar bastante. ¿Te imaginas que Whispie empezó a soplar y le hace el up-throw así en la orilla y se lo lleva? DI fix up. Otra vez está DI. El DI asesinando... A Yaris. Pero es que sí está bien difícil. Honestamente... Lo digo como si fuera muy fácil, pero sí es difícil hacerle DI al... Sí. Correcto al upper de Rob. Porque lo peligroso no es... Bueno, en sí el cero claro que es peligroso, pero... Lo peligroso es la forma en la que él cambia las hitboxes cuando está haciendo... Porque es un muy tijito. Muy cabrón. Exacto. Y Xlone poniéndose la cabeza esta vez no vamos a tener a Whispie en el fondo... Sino los escenarios pasados de todas las peleas del Smash había así por haber. ¿Meta? A mí me gusta pensar eso, ¿no? Pero la verdad no sé. A mí me gusta pensar eso. La Battle Field de... Oh, ¿has visto la Final Destination de Ultimate? Sí. Chula, güey. Es bellísimo. Es bellísimo. Es bellísimo. Es bellísimo. Se toma todo su tiempo. No reacciona. ¿Por qué ya nadie comenta, güey? No sé, güey. ¿Por qué ya nadie comenta, papus? No sé, güey. No saben, si quieren convivir con Leo, ahora es cuando. ¿Down throw? ¿DI correcto o no? De todos modos es Battle Field, así que es más fácil sobrevivir. Tienes más espacio para hacer DI. ¿Qué clase de conversión? Lo atrapó en la plataforma, pero desgraciadamente Yaris no caminó lo suficiente hacia adelante para poder continuar con su presión. Ahora sí ya sigue consiguiendo los daños, Yaris ya se está acoplando. No le aplica el tech chase. No va a ser suficiente. Activa ese down smash. Y por poco Yaris, queriendo reincorporarse con ese upper, por poco pierde el stock. Por muy poco. Por muy poco, pero todavía tiene... Yaris simplemente no se debe de dejar matar. Tiene de conseguir todo el daño posible para que cuando baje simplemente lo finifique con un wish time. Y también pienso que ahorita podría hacer simplemente un wish time y podría tomar el stock. Ya tiene 81% ahí. Para irse a juego 5, pero... Todavía no. Todavía no. Si X-Lone se le pone perro, todavía puede sacar este. Así es. Y creo que conoce a Yaris lo suficientemente como jugador para abusar de sus hábitos, por ejemplo de sus roles o de cosas por el estilo. Y honestamente X-Lone ha estado jugando muy bien con este ROG. Y también es una combinación de que creo que Yaris no ha jugado el matchup lo mejor que puede. Ha tomado riesgos innecesarios. Se ha entregado a varios grads. Le ha costado variar sus hábitos defensivos. Al final del día, el que... Es cosa de ganarle a tu oponente. Así. Así dicho de forma... No, por poco. No, por poco. No solamente al personaje, sino a tu oponente en sí. Exacto. Al otro jugador. Pensando que iba a caer con ese nerd ahí. Simplemente no es todo y ahí consigue el stock. Se lleva... Ah, no. No, nada. No se la lleva al juego 5, sale por el edgeguard. Una vez mando... Y eso sí. Eso sí. A pesar de que el día era engañoso, la trayectoria... Un poco ambigua. Ya no había poder humano que lo hiciera sobrevivir. Ese va a quedar. Bayonetta no es humana, amigo. Bayo sí. Es una bruja, sí. La cara de Leo fue de disgusto impresionante. ¡Leo! ¡No, mi pierna! ¡No, mi pierna! ¡Ay, Dios! No los deja acercarse con esas balitas. ¡Oh! ¡Headshots, güey! ¡Este chavo debería jugar Fortnite! ¡Colome, güey! ¡Colome, güey! ¡Colome, güey! ¡Colome, Cod! Yo antes sí jugaba a Cod, güey. Igual en el X-Lam. Jugaba a Cod. ¡Esto juega todo, güey! ¡Quiero atención! ¡Quiero atención! ¡Quiero atención! ¡Han! ¡Guau! ¡Se están jugando a distancia! ¡Me gusta más este estilo que está adoptando Yaris! Le ha bajado 62% de puro... ¡De puras balas! ¡Exacto! Es la gran desventaja de que Rob es tan alto ¿Qué lista este muchacho? Tu voz de Benito Bodocu, güey Uy, sigue consiguiendo 56% más de aterrizar Apenas un minuto en el marcador Ninguna de las Bios Se va a poder ponerle Wish Time a Jairo Como a las Bananas Como que les da miedo, güey Y eso que Divicon te puede hacer más Consigue el Grab, será todo si hace una mala DI, simplemente se va por el Por el nerd, quiere conseguir Más daño para acoplar un daño perfecto En donde entra, probablemente ya dentro de Un 10 o 15% se esté yendo O si lo agarra con mal DI de una vez Una de las desventajas Que tiene Rob también es que tiene que cargar su proyectil De más larga distancia, el que sí es trascendente Me refiero al láser, no al Jairo Tenía el RID O sea, ya sabe que siempre que se acerca Siempre que se ha estado acercando con el escudo a correr Jairo se ha estado haciendo spot dodge Muy buena DI hacia abajo por parte de este Exxon Espero que no le cueste todos los spots O no sé si a Exxon se le olvidó que los está haciendo Yo creo que se le olvidó, como que ya no reaccioné En ese momento los jugadores ya están muy nerviosos Ya se metió en su propia cabeza Uy, sabía que le iba a hacer con ese BAKER a ese misilio para ayudárselo con el Okma Los misiles Los jets Sigue subiendo el porcentaje Y ahí Parece que no se escuchó Y el Jairo le vuelve a pegar Para que desactive el wish time La neta Exxon se debe de limpiar Ahorita que termine la pelea Sigue consiguiendo este grad Será todo Y ahí se va a seguir salvando a Yaris Yaris se reincorpora de la plataforma Exxon sigue lanzando sus proyectiles Queriendo conseguir daño No concreta ningún combo después de ese Y ahorita es con el rage Es todavía más peligroso Porque estos grafos Yo creo que un Opsma ya se lo llevaría también Y no creo que se muera Ya que no Toda la manera se muere Yaris con 68% Se quedó a 1% de tener El número del amor La leyenda dice que si tienes el número 69 Y tienes novia vas a ganar Pero ¿Y tienes novia? No, entonces no va a ganar Pero dudo que Yaris Vaya a ganar No sé si cuenta con el novio también La leyenda dice novia No lo sé viejo Lo que si hubiera sido el porcentaje de Exxon O sea, yo sé que definitivamente no lo hubiera hecho Porque yo sigo en alarma Está feo No creo que somos culeros con nuestros amigos Nada más así nos llevamos de pesado Está feo el muchacho RON Mira la idea No Se lo llevará Ay no El combo El combo No No Caer ahí Por el otro Simplemente cayó con el No Y se fue No Esperó Wey ya lo tenía No Ya lo tenía No